Hola, me llamo Gonzalo y soy profesor de moto en Autoscuela Gala. Hoy vamos a ver la primera clase de circulación de nuestra luna Belén. Si estás pensando qué hacemos en tu primer día de circulación, no te pierdas esta clase. Venga Belén, arrancamos la moto. Móntate. Ponemos la moto recta. Anillar recto. Comprobamos en neutro. Sí. Embrague. Botón encendido. Encendemos las luces. Y regulamos los espejos. Acuérdate con la mano contraria del espejo que quieres regular. De referencia a tu codo. Espera. Tu codo en la mitad del espejo. El final de la chaqueta de tu codo en el principio del retrovisor. Espejos controlados. Sí. Vamos a subir un poquito la pantalla del casco para que no se te empañe. ¿Vale? Tenemos ahí la pestaña en la mitad. Ahí está. Encendemos las luces. Ya. ¿Controlado Belén? Correcto. Me vas a seguir un ratito. ¿Vale? Vale. Embrague primera. Acuérdate. Muy importante. Acelerador generoso. Embrague suave para que no se te cale la moto. ¿Salimos? Sí. Vamos a salir por la puerta principal de la autoscuela Gala. Correcto. Y vamos a hacer un cambio de dirección a la derecha. Miro que no venga nadie. Veo que no esté prohibido hacer la maniobra. Y la hacemos. Quitamos el indicador de dirección. Acuérdate. Muy importante. Siempre usarlo dos veces para encender y apagar. Tenemos una vía de doble sentido. Entonces lo pegamos a la derecha. Sí. Cogemos un poquito más de velocidad. Cualquier duda que tengas me lo dices. ¿Vale Belén? Perfecto. Vemos un cambio de rasante. Entonces no veo lo que va a subir. ¿No? Entonces con mucho cuidadito. Vale. ¿Te acuerdas Belén lo que es el vértice de una curva? Sí. La parte más interior. ¿No? Sí. Entonces en esta curva de derecha en su vértice tenemos dos baches importantes. Siempre cuando te avise de que hay baches son baches complicados. ¿Vale? Vale. La forma correcta de coger un bache sería esquivándola, ¿no? Frenamos, lo esquivamos. Ya sabes, la esquiva en una moto sin acelerar y sin frenar. Y si ves que no puedes esquivarlo, pues frenas todo lo que puedas y cuando estés encima del bache, ni acelerar ni se frena ni se acelera para tener la suspensión con total recorrido. ¿Vale? Un ok, un vale, un entendido. Vale. ¿Qué lo vamos a encontrar al final de esta vía? Un giro obligatorio a la derecha. Sí. Que lo vamos a señalizar. ¿Por qué? Porque somos vehículos muy rápidos y muy poco visibles. Tenemos después un stop sin línea de tensión. Como ya sabes, los tenemos que parar en el principio de la intersección. Sin rebasarla. Otro cambio de rasante. Porque aquí Belén, en la curva a la derecha, tenemos un bache bastante importante. Vamos a falsear un poquito la curva. ¿Cómo la falseamos? Abrimos un poco la trayectoria y quiero que te pongas a mi lado derecho. ¿Vale? Y cuando estés aquí, cogemos el embrague y te pones a mi derecha. ¿Dónde me detengo? En el final de mi carril. Vale, yo me pongo aquí al lado tuyo. Ahí está. Entonces, muy importante, cuando veas en moto tienes que estar atenta de tres cosas. ¿Vale? Estado del pavimento. Mira a la derecha. Vemos los baches y un poco de arena, ¿no? Sí. Usuarios de la vía, peatones, animales, vehículos y después reglamentación. Vale. Muy bien. Entonces, cuando te indique vas a salir tú primera y cuando los incorporamos a la circulación vamos a hacer un cambio de dirección a la derecha, ¿vale, Belén? La primera, ¿no? La primera a la derecha. La primera es siempre que se pueda porque no te puedes meter ni por cortadas ni prohibidas y gasolineras, como hemos hablado antes, ¿no? Miramos a la izquierda, Belén. Ok. Vemos una incorporación a tu carril bastante peligrosa porque te tapa la visibilidad un árbol y una curva, ¿vale? Vale. Vamos a esperar que esté curva despejada, incorporación despejada y dos carriles limpios, ¿vale? Ok. Cuando te digas sales. Muy importante, acelerador generoso, embrague suave. Cuando quieras, Belén. Hacemos el cambio de dirección a la derecha. Muy importante, el RSM, ¿vale? Retrovisor, sanitización y maniobra. Ok. Si te fijas, Belén, mira por dónde paso en los pasos de peatones. Sí, por el medio. Por el asfalto. No toco pintura, ¿vale? Sí. Cogemos un poquito de velocidad. Vamos a intentar siempre ir a las máximas permitidas. Vale. Cuando tengamos coches estacionados a la derecha, como es el caso, vamos a circular por la mitad izquierda de tu carril. Vale. Por dos motivos, evitamos puertas que se abran y no tocamos la pintura de los pasos de peatones. Ok. ¿Vale? Sí. Lo vamos a cambiar al carril de la izquierda. ¿Qué tienes que hacer? RSM, retrovisor, señalización y la maniobra, el cambio de carril muy progresivo. Lo que es poquito a poco. Muy bien. Como norma general, se circula por el carril derecho, ¿no, Belén? Sí. Pues RSM, miro, señalizo y me cambio, ¿vale? Vale. Tenemos enfrente una glorieta. Tienes que usar las dos O's. Observación, orientación. Observas quién está detrás, a tu izquierda y en el interior que tiene prioridad. Vale. Y orientamos la moto, como norma general, a la derecha. Muy importante, antes de cada salida, girar la cabeza a la izquierda para ver si algún vehículo te corta la trayectoria. De acuerdo. ¿Otra salida? Miro bien. Imagínate, Belén, que vamos a entrar por esta calle, por la calle que tenemos a la derecha. Sí. Y te digo, en la siguiente glorieta vamos a abandonarla por la tercera salida. Vale. Pues contamos salidas permitidas, ¿no? Sí. Sería una, giro bien la cabeza. Ok. Esta no. Vale. La de enfrente, dos, ¿no? Sí. Miro. Y una antes de la tuya, indicas que te vas. Y indico que no lo vas. Perfecto. Y antes de pasar una salida, miradita, ¿vale? Miradita para que no me lleven. Perfecto. Aquí, si te fijas, tenemos un coche mal estacionado, pues RSM, ¿no? Miro, señalizo y me cambio. Cuando veas tu retrovisor, por tu retrovisor el coche negro, pues te cambias de carril. Vale. Vemos que me puede venir coches por la derecha, pues miro a la derecha. ¿Que me puede venir coche por los dos lados? Pues a los dos lados. Vale. Vemos obras, ¿no? En la esquina. Sí. Tenemos un semáforo, freno de atrás, de adelante y bajo el pie izquierdo, ¿vale? Sí. Aquí te aconsejo que metas neutro en la moto. Metemos neutro. Muy importante, Belén, cuando yo esté delante tuya, tú detrás, ¿vale? Sí. Para mantener la distancia de seguridad. Vale. O sea, detrás de tu rueda, ¿no? Detrás de mí, guardando la distancia, ¿vale? Para no tener problemas. Salimos. Cojo un poquito de velocidad. Un semáforo rojo, me acerco tranquilamente. Freno de atrás, de adelante, le reduzco, meto neutra y bajo el pie. Cuando lleguemos a la intersección, como es el caso que tenemos más adelante, si el examinador o el profesor no te dice nada, vamos a continuar de frente, recto. ¿Entendido, Belén? Entendido. Muy importante, confirmar las indicaciones. Confirmado. Y siempre cuando estemos parados o detenidos, tienes que buscar información. ¿Cómo busco información? Sigo mentalmente la trayectoria que voy a seguir con la moto. ¿Por qué? Porque a lo mejor encuentro algún bache, alguna serenización o algún niño por la calzada, ¿vale? Vale. Muy importante, siempre estar buscando información. Vale. Miramos un poquito por los retrovisores. ¿Eh? ¿Alguna preguntilla? No, de momento todo es correcto. Meto primera, ¿no? Nos vamos. Mira un poquito a los coches. De la izquierda. Sería tu siguiente salida, ¿no? Sí. Pues miro, indico, ¿vale? Vamos a intentar ir un poquito más rápido. Veo un obstáculo, ¿no? Sí. Pues miro, señalizo y me cambio. Vamos a hacer un cambio de dirección a la derecha. Confirmamos visualmente que se puede hacer la maniobra, ¿no? Sí. Por el suelo. Vemos un grupo de peatones y un peatón que va a pasar, ¿no? Sí. Nos paramos sin rebasar la línea. ¿Cuándo iniciamos la marcha? Cuando el peatón haya abandonado nuestro carril. De acuerdo. Si te fijas, Belén, aquí en el suelo tenemos tres opciones, ¿no? Derecha, al frente y a la izquierda. Sí. Yo te voy a mandar un cambio de dirección a la izquierda. Miro, señalizo y me pongo en paralelo con la línea, ¿vale? Vale. Y tengo un stop, pues, pero de atrás, de adelante y embrague. Muy importante en estos giros directos, que tenemos tres opciones, la colocación de la moto, porque si la colocas mal, no vas a dejar que otro coche haga su trayectoria, ¿vale? Vale. Si te dicen a la derecha, pegadito a la derecha. Yo no te dicen nada en la mitad, porque yo te he dicho a la izquierda, en paralelo con la línea. Vale. Muy importante, Belén, recuerda que la moto y tú sois un conjunto. Vale. Entonces, si bajo el pie y piso la línea, la moto puede estar circulando por un carril contrario. Vale, vale, vale. ¿Vale? Cuando tengamos un stop, tengo que ver tres o cuatro coches de distancia. Vale. Entonces, porque no veo bien, tengo que hacer un doble stop. Vale. ¿Cómo hago un doble stop? Pues, con un pie de apoyo. Yo, bajas un pie y me acerco donde tenga buena visibilidad. Vale. Vamos a esperar. Al camión. Al camión. Una pregunta. La que quieras. Mira, si venimos igual y tendríamos que ir a la derecha, ¿nos arrimaríamos a la acera? A la acera, ¿vale? ¿Bien arrimaditos? Siempre guardando la distancia de seguridad, ¿vale? Entre la duda, seguridad ante todo, ¿vale? Vale. Voy a hacer el doble stop. Desde aquí veo bien, me paro completamente. Miro a la derecha y a la izquierda. Los giros a la izquierda te los tienes que hacer de 90 grados. Ángulo recto, ¿vale? Pues maniobra pura, ¿no? Tu peso al lado contrario de la curva. Bien marcaditos, ¿vale? Vale. Vale, paramos aquí. Me voy a acercar un poquito más. Viene ahí un coche. Vale, se va al contrario. Haces el doble stop. ¿No has hecho el doble stop, no? No, medio, medio. Entonces sería una falta eliminatoria, ¿vale? Vale. Pero es muy importante hacer lo que hago yo, ¿vale? Sí. Vamos a hacer un cambio de dirección a la izquierda. Es un cruce. Veo que se puede hacer por el suelo. Vale. Dejo la mitad del cruce en tu pierna izquierda, ¿vale? Vale. Una pequeña recta, una pequeña aceleración. Veo un giro obligatorio a la derecha, ¿no? Sí. Lo señalizo. Y un semáforo rojo. De atrás, de adelante. Y me paro. Como te he dicho antes, ¿qué tenemos que hacer? Buscar información, ¿no? Sí. Pues hago mentalmente la trayectoria que voy a seguir. Y veo un paso de peatones, ¿no? Sí. Muy importante automatizar con textos, ¿vale? Vale. Miro un poquito a la izquierda, porque me pueden venir coches a la izquierda, ¿no? Sí. Semáforo intermitente, verde para los peatones, sin peatones, paso, ¿vale? Vale. Cojo un poquito de velocidad máxima. Freno de atrás, de adelante, embrague y pie izquierdo en el suelo. ¿Por qué el pie izquierdo en el suelo? Porque el útil, ¿cuál es? El derecho para frenar. Sí, lo intentamos. Y ahora me lo cambio. Vale. ¿Vale? Entonces, Belén, porque hay que hacer un tráfico fluido a un vehículo lento, ¿qué tienes que hacer? Adelantarlo, ¿no? Sí. Si oye un vehículo lento, ¿no? Sí. Pues adelántame, RSM, vemos que hay un coche... Para ir un coche a la izquierda, espero que me pase, pongo el intermitente, cuando ya tengo un espacio adecuado, lo paso, ¿no? Muy bien. Y desde ahí, cuando ya te haya pasado, me meto y paso a la derecha. Muy bien. Vamos a guardar una distancia de seguridad con el coche de adelante, con el turismo de una moto, ¿vale? Vale. Y vamos a intentar buscar información desde aquí, ¿no? Es una glorieta, una intersección, si no te digo nada, de frente, ¿no? Sí. Como norma general, carril derecho. Vale. Miramos bien. Muy bien. Miramos un poco a la izquierda. No venga nadie. Sigo en mi carril. Muy bien, perfecto. Continúo y miro, sigo mirando. Continúo. Tu salida sería la siguiente, ¿no? Sí. Indicamos. Muy bien, carril derecho. Miramos bien a la izquierda. No viene nadie. ¿Vale? Y seguimos recto, ¿vale? Muy bien. Vemos pasos de peatones sin regular, sin semáforo, ¿no? Sí, voy despacito. No, despacito. Si no tienes visibilidad, como es el caso, no hace falta, ¿vale? De acuerdo. Para no tener problemas con los pasos de peatones, si no veo bien el principio y el final de la acera, bajo un poquito la velocidad. Pero si tengo buena visibilidad, no hace falta parar. Vamos a indicar a la izquierda. Miro, ¿no? Sí. Indico RSM. Muy importante, Belén, aléjate bien de las puertas de los coches. Vale, 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 vale. ¿Qué tienes delante tuya? Tengo un montón de coches, con lo cual... Entonces, RSM, ¿no? Miras, señalizas... Me separo de los coches para que no me den. Y ahora, cuando tengas tu carril libre de la derecha, nos metemos. Vale, vale. Como puede ser, ahora mismo miramos, no viene nadie y... Vamos a hacer un cambio de sentido de la marcha. Entonces, indicamos a la derecha, me pongo en el carril derecho y ahora busco el carril izquierdo, mirando e indicando bien. Carril izquierdo, Belén. Carril izquierdo. Bueno, ¿sigo por aquí? Carril izquierdo, Belén. Ese es el derecho, ¿no? Vale, vale, vale. Este es el del medio y ahora el izquierdo. Más izquierdo. Más izquierdo. Acuérdate. Vale. El izquierdo es carril izquierdo, ¿vale? Vale. ¿Por qué el carril izquierdo? Porque es una ruleta condicionada, ¿no? Sí. Indícame a la izquierda. Indico a la izquierda. Y ahora vamos a hacer... ¿Ves el coche blanco? Sí, lo mismo. Ahí. Lo vamos a la izquierda. Gira a la izquierda ahora. Ahora aquí, aquí, ¿te acuerdo? Izquierda. Si te fijas, la ruleta condicionada, te has fijado que tiene carriles centrales, ¿no? Sí. Que son las vías principales. Vale. Entonces, cuando te diga el profesor, el examinador, hazme un cambio de sentido de la marcha en una ruleta condicionada, partida o mal llamada de raqueta, tienes que usar el carril central, ¿vale? Vale. Siempre, si es posible. Quitamos el indicador de dirección, muy importante. Vemos la misma calle, ¿no? Y peatones. Sí, bajo, reducido. Si los peatones llegan a pisar la zona roja de la acera, reducimos velocidad y lo tenemos que parar, ¿vale? Vale. Vamos a anticipar la vista y ¿qué tenemos a lo lejos, Belén? Un coche allí. Allí, entonces, voy a esperar a que pase el Mercedes. Vale. Miras. Y desde ahí, miramos. Acuérdate, para lo que pasa detrás, mejor retrovisor, ¿vale? Vale. Quitamos el indicador, acuérdate, indicador dos veces siempre. Sí, 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 sí. Cierto. Vale. Cogemos un poquito de velocidad. Y el carril derecho está libre, ¿no? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a por él. Vale. Si no te digo nada, de frente, ¿no? Sí. Miramos. Insigo a la izquierda y me meto al carril del medio y paramos, ¿no? Sí. ¿Por qué lo hemos metido en el carril del medio? Porque había un coche a tu derecha, ¿no? Sí. Entonces, vamos a seguir de frente, ¿no? Sí. Cuando pasemos la vía principal, que es por donde ha pasado el taxista, ¿no? ¿Habéis visto el taxista o no? No. ¿Sabes cuál es la vía principal? La recta para allá, ¿no? No, la que te corta. Ah, esta. Cuando pases esta, ¿vale? Indicas a la derecha y te pones en el carril derecho. Como hemos hecho antes, ¿no? Sí, porque hay que salir por el carril derecho. O sea, ya pondría intermitente para avisar. Porque si indicas a la derecha, ¿qué estás indicando? Que vas a ir a la derecha, ¿no? Sí. O sea, ¿me pongo...? Sí, pero quieres meterte en el central para ir para allá. No. No, no me he enterado. Te lo voy a hacer yo, ¿vale, Belén? Vale, sí, pues. Yo no te he dicho nada en una intersección. Entonces, seguir de frente, ¿no? Si indicas a la derecha, ¿qué estás dando a entender? Que subes, ¿no? Sí. Y vamos de frente. Vale. Cuando pases esta vía, indicas a la derecha. Vale, mira. Pasamos esta vía, ¿no? Sí. Y ahora indico a la derecha. Vale, lo veo, lo veo. Y busco el carril derecho. Búscame el carril derecho. Vale, busco el carril derecho. Allí. Ya está, ya está. Perfecto. Entonces, me vas a adelantar correctamente. Vale. Miramos primero. Pongo el intermitente. Me separo aquí. Pongo una distancia de por medio. Y voy para adelante. Y en cuanto vea el carril derecho libre, que esté en este caso, que ya te he pasado, me vuelvo a colocar en el carril derecho. Buena recta, buena visibilidad. ¿A cuánto? A 50, ¿no? Sí, voy a 40. Venga, pues máxima siempre que se pueda. A 50. Vamos buscando siempre información. Sí. Cada 3-4 segundos miramos un poquito a los retrovisores y vemos un semáforo rojo, ¿no? Vale, reducidas. Acuérdate, vamos a circular por la mitad izquierda de tu carril. Pégate un poquito más a la derecha. Ahí estaría perfecto, ¿vale? Vale. Mitad izquierda, ¿vale? Ahora mismo estarías en la mitad derecha. Vale. Vale. Ok. Las manos siempre en el manillar para tener un control total. Vale. Vale. Y ahora pregunto. ¿Vamos a la derecha o vamos a ir recta? Apúrate. Una intersección, ¿no? Sí. Si no te digo nada, de frente, resto. Vale. Ok. Dos dedos de porrida en el freno delantero, Belén, ¿vale? Sí. Muy importante. Sí, sí. Y el embrague, si no lo usas, lo recoges los dedos, ¿no? Sí. Indicamos que nos vamos y giramos la cabeza a la izquierda. Vamos a hacer un cambio de sentido de la marcha. En el sentido de la marcha. ¿Eso qué sería? En una glorieta, ¿no? En principio. La vemos delante. Sí. Pues, ¿qué tienes que usar? Las dos o, ¿no? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Cuéntame. Orientación y observación. Observación y orientación. Observas quién está detrás, a tu izquierda en el interior. Vale. Atrás vas tú y ahí en la rotonda puedo pasar. Estoy pasando por mi carril. Vamos a continuar. Vamos a hacer un cambio de sentido de la marcha. Yo si quieres te ayudo, ¿vale? Esta no sería, ¿no? No. Miro a mi derecha, que no se me meta nada. Y a la izquierda, muy importante. Y a la izquierda también, porque aquí puedes entrar. Vale. Y sería la siguiente. Miro, indico. Miramos, que tengo aquí detrás. Miro, miro. Y desde aquí me meto por aquí. Vengo un coche, con lo cual me cambio de carril. RSM, ¿vale? Retrovisor, orientación y maniobra, Belén. Vale. Vemos un peatón corriendo, ¿lo has visto? Se ha parado. Miro. Y cambio de carril. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un cambio de dirección a la derecha. Vale, aquí a la derecha. Aquí a la derecha. ¿Puedo pasar? Sí, porque estás intermitente y no hay ningún peatón. Sí, porque estás intermitente y no hay ningún peatón. Quitaremos el indicador de dirección pulsando al medio. Vale. Acuérdate cómo te tienes que hacer un ceda con acelerador y embrague, ¿vale? Sí. Para no pararte completamente, porque si viene un coche te puedes parar. Pero si no... Vale. Desde aquí... Acelerador y embrague. Voy viendo, voy viendo, voy viendo. Puedo tirar, ¿vale? Vale. Quedo en este carril. Muy bien. En la siguiente glorieta vamos a tomar la primera salida. Confírmame las indicaciones con un ok y un vale. Vale. No, primera salida, Belén. Primera salida, vale. Indico porque ya la veo que la puedo tomar. Aquí como aquí, ¿vale? Carril derecho. Vale, miramos, no hay nadie, puedo pasar. Vale. Entonces, Belén, vemos las obras. ¿Cuánto pone de velocidad? Mira a tu izquierda. 20 por hora, 20, 20. ¿Cambio de carril? Sí, porque no te he dicho nada y si no te digo nada es de frente. Vale, voy a 30, 40. Ahora ya, ¿cuándo se acaba el 20? Cuando no hay obras, ¿vale? Vale, con lo cual, cambiamos de carril. Muy bien. Quitamos esto, vale. Vamos a hacer un cambio de dirección a la derecha para meternos en la autoscuela. Vale. Cuando vea en el suelo que se puede hacer, como ahora, ¿no? Sí. Lo indico. Ok. Vale. Quitamos una marcha para usar el fenomotor. Sí. Entramos por la puerta principal y vamos a dejar la moto donde la hemos encontrado. De acuerdo. Indicamos ahora a la izquierda, ¿no? Para entrar por la puerta. Vale. Y vamos a dejar la moto en la carpa. Vale. Miramos bien a los lados para que no vengan ningún compañero. Buscamos neutra. Vale. Vale. Apagamos la llave. Pongo palo primero. Apaga con la llave en la moto. Vale. Apagamos las luces. Vale. Pelén. Pelén, mírame. Muy importante. Los stops con línea de tensión los paramos antes de la línea. Vale. Si no veo, ¿qué hago? Me hago otra parada, vuelvo a mirar bien y saco un poco el morro de la moto. Acuérate. ¿Has parado en el doble stop? Antes. No. Eliminada. Ya. Vale. Vale, vale, perfecto. Muy importante. Es verdad que es tu primer día. Bien. Siempre se puede mejorar. A día de hoy, ¿qué te faltaría? Un poquito más de gas. Más y más siempre permitidas, ¿vale? Muy importante los stops. Vale. Y tienes que estar todo el rato mirando bien a derecha y a izquierda. En cada salida, antes de que hayas en una glorieta, muy importante. Vista directa. Vale. Giras completamente la cabeza y controlas al coche de tu interior. Vale, perfecto. ¿Alguna duda? No, todo correcto. Perfecto, Belén. Si te ha gustado este vídeo, dale un like. Además, tenemos otros dos vídeos de moto muy interesantes. En el primero podrás ver todas las pruebas de circuito para los permisos A1 y A2. Y en el segundo te enseñamos cómo sacar el permiso AM para poder conducir ciclomotores. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Un saludo.